Estás escuchando a la Munguie Aventura Smart en el capítulo 7 titulado Un Enigma por Resolver. Los Munguies se enfrentan a un producto misterioso que los desconcierta por completo. Mingo, que se asusta fácilmente, grita. ¡Ay, un terrícola monstruo peludo! ¡Mingo asustado! Al ver que de entre los productos de limpieza aparece un extraño ser con cabello muy, muy largo. Pero un momento, no es ningún monstruo peludo. Se trata de Pigs, muy emocionada. Y parece que se ha puesto algo en la cabeza. Girly, peluca bonita es. Oye, Pigs, eso es un trapeador. Lo usamos para limpiar los pisos. Se llena una cubeta con agua y... y debes tener cuidado. ¡No! ¡No se pone en la cabeza! ¿De dónde ha sacado el agua? Pigs resbala y hace piruetas cómicas mientras intenta mantener el equilibrio con el trapeador en la cabeza. ¡Ups! Parece que Pigs ha encontrado una manera muy peculiar de usar el trapeador. Estos alienígenas siempre nos sorprenden con sus ocurrencias. De pronto, Mingo y Pigs se llevan el trapeador a la boca, mientras que Googie comienza a mordisquear los envases de detergente que se encuentran por ahí. ¡Oigan, oigan! ¡Ya dejen de morder eso! ¡Y continuemos buscando a Chum Chum! ¡Chum Chum! ¡Ah! ¡Chum Chum! ¡Sí! ¡Quiere Chum Chum! ¡Les prometo que lo encontraremos! ¡Síganme por acá! Los munguis comienzan a seguir a Tommy, esperanzados por otro pasillo de Esmar. Entonces Mingo, que es muy curioso, abre muy grande sus ojos brillantes y con un gran entusiasmo dice... ¿Qué situaciones les esperan? Sigue escuchando para continuar la diversión y encontrar la siguiente pista en... ¡La Munguia Aventura Esmar!